Hola a todos, les habla Ana Cerrato, de Viento de la Espíritu, desde nuestro hermoso parque en Madison, New Jersey. En nuestra organización tenemos un compromiso de llegar a una reforma migratoria justa y humana para todos. Este tema también nos mueve a informarnos y organizar con respecto a temas tan importantes como lo son el cambio climático y el cuidado al medio ambiente. Todo el impacto que tiene el cambio climático sobre la migración forzada y el desplazamiento es fundamental que organizaciones, comunidades y líderes nos unamos para tomar acción. Este 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, lo cual es una oportunidad excelente para conmemorar y educarnos los unos a los otros. Un fuerte abrazo de parte de Viento del Espíritu y muchísimas gracias.